Hola a todas, soy Diana Díaz y como muchas de ustedes me han preguntado cómo logro hacer la decoración en mi mano derecha ya que soy diestra, en este video te enseñaré a hacer unas hermosas flores rojas con ambas manos. Pero recuerda, en la práctica está la clave. Un beso. Bye! Iniciaré enseñándote a realizar la flor en la mano izquierda ya que es mucho más fácil porque la haremos con la mano que dominamos. Usaremos un pincel plano y pintura actílica blanca y roja de decouñas cargándolo mitad y mitad de cada color. Sobre una base clara cubierta con un esmalte tornasol comenzaremos a realizar cada uno de los pétalos. Para esto realizaremos un pequeño zig zag desde abajo de la parte izquierda hasta llegar a la punta del pétalo y bajando a realizar la parte derecha. Es muy importante realizar un pequeño zig zag para que se unan los dos tonos en la parte que se encuentran. Una vez realizados los tres pétalos, llenaremos el centro con pintura acrílica roja y repetiremos acentuando el color de cada uno de los pétalos. Igualmente realizaré una flor en la parte superior de la uña. Ahora procederemos a delinear la flor con un pincel de detalle y pintura acrílica negra. Para darle profundidad a la flor realizaremos unas pequeñas líneas del centro de la flor hacia cada uno de los pétalos. Ahora usaremos un dotting tool delgado y realizaremos algunos lunares blancos en el centro de la flor. Realizaremos algunos arabescos. Usando un dotting tool realizaremos un lunar y con el pincel de detalle y pintura acrílica blanca llevaremos hacia el nacimiento de cada uno de los pétalos. Finalmente agregaremos algunos pequeños lunares rojos. Ahora te daré algunos consejos que yo utilizo para maquillar mi mano derecha. Puedes ayudarte cargando el pincel con tu mano derecha como siempre lo haces. Es muy importante la forma en que tomas el pincel. Evita tomar el pincel sin ningún punto de apoyo. Toma el pincel entre tus dedos como si tuvieras un lapicero para tener este punto de apoyo. Evita utilizar el pincel con la mano en el aire. Usa siempre como punto de apoyo el antebrazo para tener estabilidad y la mano para evitar temblar. Trata de apoyar ambos sobre tu mesa de trabajo. Toma el pincel de la férula o la parte más abajo del pincel. Ahora que ya dominas la mano podrás comenzar a hacer el diseño. Realizaremos los pétalos tal como hicimos en la mano izquierda. Mueve tu mano derecha como necesites para facilitar así realizar el diseño. Mueve tu mano derecha. Al momento de delinear la flor recuerda apoyar tu mano muy bien sobre el área de trabajo para así evitar temblar. Mueve tu mano derecha. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres ver y aprender a hacer muchas más decoraciones, entonces te invito a suscribirte a mi canal para ver muchos más videos tutoriales. También visita mi página de internet www.decounas.com Bye.